El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se mostró conciliador ante la negociación con el nuevo gobierno griego y señaló que las instituciones europeas serán menos intrusivas que en el pasado, pese a que destacó que Grecia debe cumplir sus compromisos. Y todavía deben ser solucionados, y hay diferentes abordajes que pueden tomar, pero los problemas no han cambiado en el pasado. Y así, todavía hay un gran trabajo que se ha hecho en que vamos a apoyar el gobierno griego en el base de verdad cooperación y compromiso. Y ese es el base en el que vamos a trabajar.